El Gobierno Municipal del Alcalde Jesús Manuel Gardusa Salcedo, a través de la Oficina del Servicio Municipal del Empleo, dirigida por Hilda Leticia Joaquín Nazario, ha gestionado fuentes de empleos para la ciudadanía de este municipio, buscándoles un espacio donde puedan trabajar de manera digna, percibiendo ingresos económicos que pueden solventar los gastos familiares. Actualmente, esta oficina está reclutando a personas con experiencia en el ramo de la mecánica especializados en diésel ligero y gasolina, que serán instalados en una conocida empresa de la región. Asimismo, se están ofreciendo vacantes para ellos que quieran trabajar en el ramo de la albañilería, con experiencia en la construcción de edificios con tabiques. Los interesados podrán acudir en la planta alta del Palacio Municipal, llevando consigo copia de la CURP, acta de nacimiento, credencial de elector y comprobante de domicilio, donde de acuerdo al perfil requerido, se les entregará la hoja de envío para que las empresas contratantes realicen las entrevistas necesarias. Con estas acciones, nuestro municipio dio paso al desarrollo económico en la región, generando una confianza para que los inversionistas aterricen con empresas e industrias que impulsen fuentes de empleos directos e indirectos, fomentando un sistema de mercado abierto a la iniciativa privada que benefician a toda esta comarca sureña. Gracias por ver el video.